saludos queridos amigos bienvenidos a conexión histórica soy el profesor john alexander lópez luces estoy aquí para narrarles la historia de venezuela y el mundo suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de todo el contenido creado para ti recuerda que para aprender de historia es necesario separar el trigo de la maleza hoy les hablaré sobre la historia de san valentín el día del amor y la amistad porque se celebra un 14 de febrero el día de san valentín se celebra cada 14 de febrero cuando las parejas de todo el mundo honran a sus cónyuges sus novios sus esposos su peor es nada y a sus amigos cientos de años de tradiciones y costumbres se han convertido en la festividad que celebramos hoy es posible que ya sepas que el día de san valentín lleva el nombre del sacerdote llamado valentín pero en realidad existe cierta confusión en torno a que san valentín técnicamente honra la celebración hay al menos dos hombres llamados valentín que podrían haber inspirado la celebración incluido uno que fue sacerdote en la roma del siglo tercero según cuenta la historia el emperador claudio segundo prohibió el matrimonio porque pensaba que distraía a los soldados jóvenes así que valentín desafió la ley imperial cazando ilegalmente a parejas en un espíritu de amor hasta que fue capturado y condenado a la muerte otra leyenda sugiere que valentín fue asesinado por intentar ayudar a los cristianos a escapar de la prisión en roma y que en realidad él mismo envió el primer mensaje de san valentín mientras estaba encarcelado escribiendo una carta firmada de tu san valentín algunos historiadores creen que el día de san valentín conmemora la muerte del sacerdote el 14 de febrero otros creen que la festividad en realidad tiene su origen en un festival pagano de fertilidad llamado lupercalia que se celebraba el 15 de febrero en la antigua roma y que estaba dedicado a fauno el dios romano de la agricultura y a los fundadores romanos rómulo y remo el día se celebraba sacrificando animales y golpeando a las mujeres con pieles de animales una práctica que se creía fomentaba la fertilidad seguro que no se esperaba en eso como parte de la historia a finales del siglo 5 el papa romano gelacio declaró oficialmente el 14 de febrero como el día de san valentín sin embargo no fue hasta la edad media que la festividad se asoció con el amor y el romance una tradición que comenzó con la creencia común en francia e inglaterra de que las aves comenzaban su temporada de apareamiento el 14 de febrero ok se acuerdan de cupido el querubino encantador que aparece en las tarjetas del día de san valentín pero cómo se convirtió cupido en un símbolo común del día de san valentín según la revista time la figura se remonta al año 700 antes de cristo al dios griego del amor llamado eros el hijo de la diosa afrodita a menudo representado con dos flechas una para el amor y otra para el odio para jugar con las emociones de sus objetivos y cuyo poder intimidante era hacer que la gente se enamorara no fue hasta el siglo cuarto antes de cristo que los romanos adoptaron a eros en la imagen de un niño lindo con un arco y una flecha llamándolo cupido a principios del siglo 19 este ya se había vinculado al día de san valentín debido a sus poderes de emparejamiento amoroso la celebración de san valentín se popularizó porque la gente comenzó a intercambiar tarjetas y cartas escritas a mano dirigidas a amantes y amigos durante el siglo 17 pero fue en la década de 1840 cuando las primeras tarjetas del día de san valentín se produjeron en masa en los eeuu vendidas por esther howland conocida como la madre del día de san valentín estadounidense a howland se le atribuye la comercialización de tarjetas del día de san valentín en eeuu y es recordada por sus elaboradas y hábiles tarjetas hechas con encajes y cintas pero esperen aquí falta algo en esta historia el regalar rosas rojas puede ser un gesto romántico obvio hoy en día pero no fue hasta finales del siglo 17 que regalar rosas se convirtió en una costumbre popular de hecho la práctica se remonta a cuando el rey carlos segundo de suecia aprendió el lenguaje de las flores que combina diferentes flores con significados específicos esto lo aprendió en un viaje a persia y posteriormente introdujo la tradición en europa el acto de regalar flores se convirtió en una tendencia popular durante la época victoriana incluido el día de san valentín con rosas rojas que simbolizan el amor profundo existe la controversia sobre cómo el 14 de febrero se ha convertido en una fecha comercial y realmente las cifras son muy interesantes pero amigos celebren el amor y la amistad hoy y todos los días así que ya saben dispongan de una rosa o una tarjeta con un bonito mensaje de aprecio y cariño para sus amigos y para su pareja amigos y amigas les narró el profesor john alexander lópez muchas gracias por su atención no olviden suscribirse al canal y seguir las cuentas en redes sociales de su conexión histórica recuerden que para aprender de historia siempre es necesario separar el trigo de la